¡Suscríbete al canal! Pero no vamos a ir anticipando acontecimientos, vamos a comenzar de la mano de Style con este precioso Cold Blooded Lalo, una estrategia propia de Ayuntamiento 9 que ya sabéis que se denominaba así precisamente por llevar un golem de tanqueo, o sea sangre fría que es la traducción literal donde bueno pues estás reduciendo el tanqueo, o sea solo un golem, o sea para lo que quieres hacer es muy poquito tanqueo, pero fijaos que interesante el detalle de Style, esto es un detallazo de categoría, utilizar 4 hechizos de esqueletos. De momento solo he utilizado 3 de ellos, como os decía en lugar de llevar mucha cantidad de tropas como golems, apenas uno solo, los esqueletos están entreteniendo todas las defensas, ahí tira el cuarto para intentar evitar que ese infierno enchufe rápidamente a la reina arquera, mientras que el rey y la luchadora se han encargado de eliminar la zona sur, la reina arquera tiene como cometido eliminar el ayuntamiento. Los esqueletos ya estáis viendo que son maravillosos sencillamente porque están entreteniendo todo el rato como decía, están volviendo locas a infierno y gracias a ese detalle la reina permite llegar hacia el town hall con Gela porque las ballestas obviamente, o sea no puedes forzar la habilidad de la reina antes de tiempo y ahora sí, una vez que ya enchufa el ayuntamiento se pone con él la luchadora que ha terminado acabando también con el castillo, que sí, bueno, con el castillo y la parte inferior donde estaba la catapulta y una vez que consigue eliminar toda la zona del centro, bueno, la zona del ayuntamiento y la parte inferior, lo que le queda es un passing de 90 grados, o sea un pasillo en forma de L para el vuelo que comienza desde la zona norte, no en sentido de las agujas del reloj, después yendo hacia la zona derecha y concluyendo en la zona sur del diseño rival. Obviamente esto así dicho es que parece fácil pero realmente hay que tener mucha técnica, sobre todo porque mirad, ha gastado ya el primer sabueso que ha muerto tanqueando los primeros globos apenas le quedaba ese sabueso de hielo, muy buena la habilidad del centinela que la ha utilizado en el momento justo, volviendo inmune también el sabueso de hielo permitiendo de esta manera que aguante un poquito más, tiene una congelación perfecta para la zona central donde ya se están localizadas esas dos infierno múltiplo objetivo y el stone slamer que también va a ser de gran utilidad. La curación, maravillosa como decía, de vital importancia y un resto de globitos, unos cuantos globos que se ha reservado para eliminar las torres de magos y las defensas que hay más pegadas a la muralla, permitiendo de esta forma que el resto del ejército se mantenga en pie en el centro. Le queda el anterior pero tiene globos de sobra, tiene también un montadragón y esto es un plenazo con mayúsculas. Quería empezar con este sobre todo por el detalle de los cuatro hechizos de esqueleto, que es muy, muy, pero que muy OP porque en lugar de utilizar más tropas me parece algo que incluso podéis aplicar, ¿no? Y siempre ya os digo, ¿no? Se aprende viendo a los mejores jugadores y en este caso este es un detallazo para tanquear vuestros héroes en incursiones cuando no podáis llevar más golems o más tropas porque no os den los espacios en los campamentos. Vamos con otro de los que dices, pero a ver, ¿cómo es posible? Por algo, Rick Ired, subcampeón del mundo de Clash of Clans, es subcampeón del mundo, ¿no? Bien podría ser también campeón mundial. Fijaos lo que ocurre en este ataque. Zeppelin al ayuntamiento con super duendes. Entonces, fijaos que se precipita un poco, tira ese hechizo de Zap, se quita, que creo que debería haberse reservado, ¿no? Para no haber eliminado esa torre de invisibilidad, se vuelve invisible el ayuntamiento y los super duendes se van hacia afuera. Claro, muchos están diciendo, oye, Zolo, pero tan, tan, tan pro no es que ha fallado algo más o menos básico. ¿Y ahora qué? Bueno, lo pro viene ahora. Fijaos este momento, ya os digo que creo que, no sé, un 1%, uno entre 100.000 personas es capaz de arreglar esto. Yo no sería capaz, sobre todo porque aquí la mayoría nos pondríamos nerviosos diciendo, ¿cómo hacemos esto? O sea, el ayuntamiento tiene al lado defensas. Eh, 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 o sea, es imposible hacer pleno. La mayoría de las veces lo recomendable es olvidarte de intentar hacer tres estrellas, asegurar dos estrellas y no condicionar a tu equipo, ¿no? No hacer que, bueno, pues después de intentar tú termines tú siendo un one star y acabes liándola y luego, bueno, pues tu equipo pierda por tu culpa. Sin embargo, requiere demostrando la categoría mundial, fijaos cómo consigue solventarlo. O sea, acaba de gastar la máquina de asedio, no le ha servido en absoluto para nada, invisibilidad perfecta para esa luchadora que ya conectaba con el ayuntamiento. Y ahora va a enlazar encima con esas dos infierno múltiplo objetivo. No lo he estado nombrando, pero no sé si os habéis percatado de los gigantes que tira. Fijaos, hay otro. Estos son los detalles que lo hacen tan grande, que hacen que este chico sea tan bueno. Porque hay una gran diferencia entre un jugador muy bueno y un jugador top mundial. Y se basa precisamente en que los momentos difíciles, saber improvisar, que no le tiemble el pulso, saber cómo corregir con las tropas que llevabas, cambiar el plan sobre la marcha. Y Requirez es un auténtico experto en este tipo de situaciones. O sea, mirad cómo ha conseguido arreglar el ataque con gigantes tanqueando a la luchadora, con las invisibilidades, con la incursión del rey, la reina perfecta en la zona derecha. Sin máquina de asedio, que no le ha hecho ni falta. O sea, ¿qué es esto? Hay que ser muy, pero que muy bueno para que no te tiemble el pulso, como decía. Y luego tener esta capacidad de rectificación. El ataque termina siendo sobrado. O sea, parece que le ha ido todo bien. Si no hubiéramos visto, o sea, si no hubiéramos visto los primeros 15, 20, 30 segundos del ataque, diríamos, bueno, esto ha sido un atacazo. Le ha salido todo según lo planificado. No, no, en absoluto. Muy poca gente tiene esta capacidad de rectificación. Y es que le sobran globos incluso como para otro ataque. O sea, una bestia rigidez. Aunque creo que, bueno, no sé cuál os va a gustar más. Me gustaría saberlo en los comentarios. Porque es cierto que los dos ataques que hemos visto son muy bonitos. Esto que vamos a ver ahora es una bestialidad. Esto no tiene palabras. Pero es cierto también al mismo tiempo que esta base no tiene las torres de arqueras ni los cañones al máximo. Las torres, o sea, los cañones igual importan un poco menos porque va a atacar por aire fundamentalmente. Pero sí que las torres de arqueras de Ayuntamiento 13 se notan. O sea, es una especie de... No es un dip, pero es verdad que no está al mismo nivel. Y claro, si tú pones una aldea que no está al máximo frente a un jugador profesional del competitivo, pues te hace este tipo de cosas. No sé si os habéis percatado del ejército que nos lleva. Ha empezado con este blizzard de super magos para tumbar el Ayuntamiento. Pero es que va a rematar solo con globos cohete y no de manera usual. No de una forma en la que estemos acostumbrados que dices, bueno, voy a hacer primero una incursión con los cuatro héroes y luego remato con globos. No, 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 no. Vais a ver cómo despliega a sus héroes porque ahí está la clave del ataque y creo que es por lo que hace que esto sea espectacular. Pese a que, como digo, no tiene torres de arqueras y cañones al máximo. Los morteros ni los cuento porque no van a hacer ni nada. Bueno, la cuestión. Reina arquera en la zona derecha para eliminar la catapulta. Mirad cómo está segmentando la base, cómo está soltando los globos cohete para eliminar las defensas que había fuera de la muralla. O sea, por ejemplo, esa torre de arqueras de arriba se la acaba de eliminar con dos o tres globos cohete. Se ha quitado también la infierno múltiplo objetivo. Ahora decide quitarse esa ballesta plana para que no moleste a los héroes. Y llega un punto en el que de repente, cuando estamos aquí, dices, pero si no le queda ejército. O sea, ¿qué le queda aquí? ¿Ha gastado prácticamente todo? No, bueno, prácticamente no. Todo. O sea, le quedan los héroes. Simplemente que sí, que son muy fuertes. Pero claro, tienes dos invisibilidades, te queda en pie la isla de artillería, la estatua del centinela, el monolito, la estatua del centinela termina muriendo. Pero fijaos, la reina arquera ya no tiene la habilidad. O sea, tiene para rematar esto una aldea que está más o menos a la mitad. Centinela, luchadora y rey bárbaro. Bueno, la reina arquera consigue sobrevivir de milagro frente a esa incursión, ¿no? Con esa estatua del centinela. Luchadora junto al centinela y el rey bárbaro lo tira de manera aislada. Fijaos cómo está soltando a los héroes. Ese centinela con la luchadora para soltar la habilidad del warden y permitir que la luchadora llegue a sus defensas clave como catapulto y monolito. El rey limpiando toda la zona norte cuando todo el mundo, o sea, cualquier persona normal hubiera soltado el rey de tanqueo o no. En este caso, centinela con luchadora en lugar de acompañar el rey con el centinela que siempre se hace así para que cuando el rey suelta la habilidad con los barbaritos se vuelvan todos inmune. Aquí no, el rey por arriba, luchadora hacia el medio, el monolito y le sobran incluso las dos invisibilidades. El pangolín que estuneaba, ahí está ese monolito y esto es un plenazo con mayúsculas. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Un buen like, si ha sido así, nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo con mucho más Clash of Clans. Chau!